Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy les traigo una receta para hacer esta masa para bogas infalible. Así que, ahí pasamos a la receta. ¡Gracias! 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 ¿Vieron que era fácil para hacer la masa? Una masa rápida, aparte como les dije, abajo del agua se la recontrabanca. Si la ponen en un triple, me les cuento. En un simple, bueno, también va. Lo que sí les recomiendo esa masa, si la preparan dos días antes de ir a pescar, mejor. Porque agarra ese olor concentrado a ajo que queda espectacular. Si no pueden, no pasa nada. La preparan y se van a pescar, da igual. Pero bueno, tómenlo, déjenlo. Yo lo hago dos días antes, a veces si puedo, tres, cuatro días antes, también. Si llegaron hasta acá, les gustó la receta, denle me gusta al video, suscríbanse que es gratis y que a nosotros, como siempre les digo, nos da una mano pero terrible para seguir subiendo videos. Así que, bueno amigos, les mando un saludo muy grande. Muchas gracias. Gracias. Gracias.